bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito mis amigos este vídeo que les voy a mostrar a continuación se trata de explicarle a fondo detalladamente cómo funciona el carburador para que tengan una idea más clara y más precisa a la hora de ponerse a reparar un carburador oa la hora de detectar la falla vamos a comenzar entonces por desarmar este carburador si aquí detectamos algún tipo de holgura esta base no funciona y todo el conjunto de carburación estará fallido por aquí tenemos la entrada de la válvula de mínimo de ralenti aquí tenemos el carburador de aire de la válvula de ralenti aquí tenemos la entrada del tubo emocionador que es este que está aquí adentro y aquí tenemos el corrector de aire del tubo emocionador o sea aquí tenemos una entrada de gasolina con un regulador de aire mínima y aquí está en máxima la entrada de aire y la entrada de aire perdón aquí y el tubo emocionador sería como si fuesen dos sistemas individuales la de baja y la de alta que es esta que está aquí vamos a comenzar con la parte de baja que es la válvula de mínimo ya sabemos que cuando el carburador está instalado y está cerrada la mariposa o sea no estamos acelerando en la parte de abajo del carburador se crea una depresión o sea un vacío entra aquí por aquí hay el bar vacío se dirige a lo que es la válvula de aire luego sale a través de este pequeño conducto que está aquí el vacío estamos hablando que está hablando está hablando verdad imagínense que aquí hay un vacío y el vacío se empieza a dar a través de este pequeño conducto de este pequeño conducto pasa aquí por aquí por este extremo y va a tener directamente sobre la válvula de mínimo ese pequeño conducto que acabamos de ver allí en la base es este que está aquí fíjense aquí aquí un pequeño conducto nos damos cuenta que ese pequeño conducto que está allí influye directamente con estos pequeños orificios que tienes aquí entonces el vacío se haga este al lado de esta manera de esta parte aquí tenemos el corrector de aire que arriba que es este pequeño orificio que está aquí cuando el vacío es atravesado a través de la válvula de mínimo aquí vemos que hay un pase o sea entra por aquí el combustible y como está hablando los al vacío lo está trayendo hacia él este pequeño orificio que ven aquí se dirige hasta la parte de abajo del carburador este pequeño orificio que está aquí baja hasta la cuba y hace que el combustible ingrese a lo que es la admisión cuando nosotros manipulamos aquí lo que es los tornillos de graduación si el aire está entrando por este lado o sea el vacío está aquí aquí lo que hacemos es cerrar cerrar el vacío por eso es que ocurre una diferencia hay un sonido como si cerraramos un pase de aire exactamente lo que estamos haciendo cuando le damos aquí cerramos el pase de aire haciendo que la cantidad de aire que baje sea un poco mayor o un poco menor dependiendo de cómo estamos manipulando la válvula por eso que se siente un sonido de que disminuye o se amplía depende de cómo vayamos a mover la válvula de este lado que está aquí tenemos lo que es la válvula de mezcla que es la que se encarga de cerrar cierra y aire y abre perdón cierra y abre el combustible que va a entrar para salir por aquí piense que esta válvula tiene una aguja que va aquí y de lo que hace es que cierra el pase cuando la mente la hundimos cierra aquí en la válvula y cuando las apresas la sacamos ella abre el paso haciendo la mezcla más pobre y más rica cabe destacar que hice un vídeo sobre esta carburación lo que es carburación está aquí arriba el vídeo te lo dejo aquí en este momento es cómo vamos a manipular estas dos válvulas a la hora de hacer la mezcla por ahora lo que estoy explicando es el funcionamiento del carburador así que vamos al siguiente paso que es la parte de alta lo que es la máxima en la máxima simplemente tenemos aquí tenemos el carburador perfectamente aquí está cuando ya el vehículo está en tiene un recorrido estamos acelerando a fondo la gasolina pasa del de la cuba pasa a través de este orificio que está aquí y sale a la regadera que está aquí o el difusor esto se llama difusor aquí podemos ver que está el conducto que lleva el difusor esto es el tubo emulsionador vamos a sacarlo para que vean aquí esto es el tubo emulsionador hay otro modelo de carburadores de esta misma línea solex o algunos weaver que tienen los tubos emocionadores removible en este caso no son removible en este caso es fijo pero aquí está fíjense que es idéntico es un tubo emulsionador que hace corregir lo que es la entrada de gasolina y de aire en máxima si lo ponemos juntas las dos piezas aquí vemos que tenemos una válvula de este lado que lo dije antes que era el corrector de aire fíjense cómo va a ella directamente hacia la parte del emocionador trabajan juntas en la mismo en el mismo caudal tomando de en cuenta de que la gasolina está saliendo de esta parte la sube por aquí aquí hace la mezcla con el tubo emulsionador por aquí entra gasolina y por aquí entra aire la gasolina baja una determinada presión y es expulsada por aquí simplemente como le expliqué también en baja el carburador aquí tiene un vacío y está hablando todo lo que tenga aquí entonces al hacer el vacío la gasolina pasa a través de él y sale por este este lado este fue un resumen de lo que es la carburación ya sabes como siempre suscríbete al canal apoya el canal aquí te espera tu amigo Daniel Salud no 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 no